Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí desde el Centro de Negocios de Polanco, estamos muy contentos en Proyecciones del Viajero, porque hoy vamos a presentar precisamente lo que es Alasmis Ciudad de México 2023. Y bueno, para esto nos acompaña la señora Titzel, que es precisamente la directora de la Agencia de Modelos, y nos va a presentar a precisamente el… Pasa, Titzel, por favor. El presidente de las modelos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Centro de Negocios Polanco, es la agencia quien está organizando todo el evento, la agencia Civa Group. Y pues bueno, bienvenidos, van a dar los pormenores de todo lo que conlleva entregar la corona de mi Ciudad de México. Perfecto, bueno, pues aquí están llegando precisamente todos los reporteros, medios, porque recuerden que el día de hoy es precisamente para rueda de prensa, y que vayamos conociendo a todas estas chicas. Que tengan una linda tarde. Entrega la corona. Entonces, pues les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, a dar adelante. Bueno, agradecido con Civa Group por esta rueda de prensa que empezó para nosotros, y con un futuro prometedor para el próximo año, que vamos a hacer un gran trabajo de la mano. Vamos a recibir a las niñas, y comienzan ustedes con sus preguntas, y yo amablemente les responderé todo lo que ustedes quieran saber. Adelante. 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 ¿Cómo se hizo la selección de cada chica por acá? Fue un casting, lo hicimos en tres puntos de la ciudad, cuatro puntos, porque también fuimos al centro de la ciudad, y una vez que escogimos el número de niñas, pues designamos las bandas por alcaldía. Buenas tardes, Rafael, esta de la producción es de Viajero TV. ¿Cuál fue el proceso de selección para estas 15 señoritas? Porque, pues tengo entendido que fueron 40 las que iniciaron. Bueno, pues vimos el potencial que hay en ellas, es importante que tengan un grado de instrucción, y que por lo menos tengan conocimiento del idioma inglés, es súper importante. Entonces, tomamos en cuenta esto, tenemos el ojo clínico para saber quién puede mejorar y quién no, y pues ellas fueron las seleccionadas. En este caso, yo veo una cosa muy curiosa, la señorita saliente mide arriba de unos setenta y tantos, y la otra señorita la lee más baja. ¿No hay diferencia? ¿No hay diferencia? No, para nada. Este es el grupo que me tocó y yo estoy feliz por esto. Y yo parto de la idea de que la actitud mata belleza y tamaño. Mientras tengan actitud, podemos con todo. Gracias. ¿Cuál ha sido su preparación para llegar a esta etapa de la edición? Han tomado clases de pasarela, voz y dicción, coreografía, baile, ejercicio. Han estado en dos, SPAC muy importante, el Pandora y Beauty Concept League. Ahí las estuvieron preparando y tratando para que llegaran hasta esta etapa final. Bueno, gente, hay quince señoritas y tenemos dieciséis alcaldías. ¿Qué pasó con las dieciséis? Pues solamente reclutamos quince millas. Y nos quedamos sin una alcaldía. Pues para cualquiera de las chicas se queda a responder. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este tratamiento? ¿Qué les ha pasado más trabajo? Pues realmente creo que lo que más nos ha costado trabajo es como saber que al final solo va a quedar una de nosotros. Porque somos un gran equipo, hemos hecho mucha hermandad. Pero pues al final la disciplina que nos ha inculcado a Van creo que nos ha mantenido en esto. Y justo por eso nos ha hecho difícil. Porque a pesar de que tenemos tantas prácticas y ensayos, pues lo podemos hacer gracias a lo que nos ha inculcado. Creo que yo consideraría que eso es lo difícil, pero pues al final vamos a estar felices porque de verdad nos vemos como hermanas. Hemos hecho muy bonita vista a todas. ¿Cuánto tiempo al día le dedican a todo lo que estás tratando? Al día. Bueno, te puedo decir por mi parte, él siempre nos dice como aprendan a verse en el espejo y a ver qué proyectan, ¿no? Entonces te puedo decir que todo el día lo estoy haciendo. Pero realmente si me preguntas como con Adá, nos vemos los fines de semana y una vez a la semana, por ejemplo. También cada señorita tiene un proyecto de vida, podríamos saber qué proyecto de vida tiene cada una de ellas. Proyecto social. O proyecto social. Álvaro Obregón. Me presento primero, soy Victoria Rodríguez, tengo 23 años y pues soy Álvaro Obregón. Mi proyecto se llama Mi Pequeña Primavera, habla sobre cómo tratar a los niños que han sido víctimas de un abuso sexual. Niños, niñas y adolescentes, apoyarlos en ese proceso. Y bueno, yo soy Patricia Vargas, soy a la alcaldía de Capuzalco, soy y represento porque siento que soy. Y mi proyecto social se llama Sumando Sonrisa. Realmente pues yo fusioné a lo que me dedico porque soy dentista. Y yo la verdad quiero crear como una semillita en cada una de las personas que forman parte de mi alcaldía y si se pueden más, más. Para que aprendan a que de acuerdo a la prevención que tengamos desde casa, podremos prevenir muchas enfermedades. No sé si sepan, pero por ejemplo una infección en la muelita puede causar un infarto o un derrame cerebral en niñas porque avanza muy rápido. Entonces pues básicamente es eso. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gimela Estrada, tengo 20 años y represento a la alcaldía Benito Juárez. Mi proyecto social se llama Reviveniluciones y se trata de apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, que no han podido cumplir sus sueños, están en busca de un trabajo, apoyarlos para que puedan lograr. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriela Ramírez, tengo 25 años y soy representante de Coyoacánico. Y mi proyecto se llama La Mujer a Mujer. Justamente se trata de esta parte en la que muchas veces las mujeres se dedican a ser amas de casa, a ser esposas y muchas cosas. Y al final la sociedad ha avanzado lo suficiente porque ya tenemos mucho peso en la sociedad y ya podemos ser representantes tanto en el gobierno como en empresas y cualquier institución. Y a lo que va mi proyecto es enfocarse en que las mujeres ya no nada más somos la esposa de, la isla de y la hermana de, ¿no? Simplemente de poderlas empoderar en la parte laboral para que ellas puedan crecer en esa parte y que no estén de cierta forma detenidas como por su esposo o el papá o el hermano. Y hay muchas cosas que de repente como sociedad llegamos a juzgar sin saber realmente cuál es la transformación. Gracias. Hola a todos, yo soy Valeria Ramos, tengo 23 años y represento a la alcaldía conmigo. Mi proyecto de este año se llama Toma mi mano. Toma mi mano va enfocado a apoyar y principalmente a todo este tema que nos cuesta un poquito de trabajo relacionado con la salud mental. Las enfermedades como depresión, ansiedad, que muchas veces nos cuesta trabajo expresarlas. Toma mi mano es un proyecto que ayuda a las personas que pasan por estos procesos y que no saben cómo salir a de la vida. Hola a todos, soy Fran Pantofa, represento a la alcaldía conmigo. Tengo 25 años y mi proyecto social se llama Pasitas al Pasar en X. Yo tengo mucha empatía también por los seres vivos, los seres humanos. Y tenemos que recordar que ahorita hay muchas fundaciones que están apoyando a todas las personas que están en la calle y que están en mi casa. Y creo que también es muy importante tener este tipo de empatías en nuestra zona personal. También hay otros seres que nos necesitan y bueno, a veces nos dan un proyecto de apoyarlos, llevarlos a las fundaciones. Incluso yo tengo una fundación que está en el que nada, que es parte de la alcaldía de Cautemos, que se encuentra en el Poder de Código, donde todos los fines de semana se trabaja la versión de puro que está reformada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Lector. Tengo 25 años y le presento a la alcaldía de Cautemos, Baleos. Mi proyecto social se llama Manos Generosas, Generosas, perdón. Y básicamente trata sobre funcionar el arte, acercarlo hacia el público, porque como bien sabemos que México hay muchas culturas. Somos un país lleno de muchos museos en Latinoamérica, pero es difícilmente acercar a las personas con bajos recursos en el arte. Entonces mi proyecto trata con una visión altruista para acercar esta cultura a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos mayores que se les invita a asistir a este país. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Juliana Lector, tengo 19 años y represento a la alcaldía de Cautemos. Mi proyecto social se llama Seríamos Nuestro Futuro. Este proyecto es a futuro ya que lo hace al cuidado del planeta, ya que hemos recibido a nuestro planeta a nosotros saberlo, o a lo mejor sí, consciente e inconscientemente. Y siento que estaría muy bien ir aportando a nuestro planeta a nuestro planeta para que esto cambie y que no se destruya a nuestro planeta tan rápido, sino que en generación, ¿qué modo le vamos a dar a la misma generación? Entonces, ¿qué es eso más que nada? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jamel y mi proyecto social se llama Estrellas Protegidas. Consiste en darles voz a los niños con síndrome de Down, asignarles un tutor para que ellos tengan la palabra y puedan defender sus derechos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Alcántara, tengo 25 años y represento a la alcaldía, la Magdalena Contreras, y mi proyecto social se llama Un Lugar Seguro. Un Lugar Seguro surge desde la problemática que surge y que sufren las mujeres día a día con la violencia, con la violencia de género que nos pasa a todas. Yo no conozco a ninguna mujer que no haya sufrido algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, económica. A esto con lo que voy es, quiero apoyarlas, quiero que mi voz se escuche, se guíe a su voz, y que se sientan cómodas, se sientan acogidas, que las escuchamos, que sé lo que pasa, que toda la sociedad sabe por lo que pasa, a lo mejor no se imaginan, pero pasa, y no nos tenemos que hacer lo que, pues no pasa. Entonces, técnicamente, quiero que se sientan acogidas, que sea su lugar seguro, escucharlas, que no están solas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montalvar Mercado Caballero, orgullos de la representante de la alcaldía Milil Hidalgo. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí y por estar bien este tiempo con vosotras. Les cuento un poquito acerca de mi proyecto, el nombre es Enseceso de tu Valor. Y el proyecto va un poco hacia el lado de la estabilidad emocional y mental, pero exactamente hacia los trastornos alimentarios. Es un poquito de un reflejo de lo que en algún momento de mi vida viví, además de que es un tema que aún es bastante tabú. El hablar de cómo las mujeres tienen que estar enfrascadas en ciertos estándares, y creo que estar en una plataforma como esta, me da el poder de hablar y decir, sí, podemos hacer este cambio, pero siempre y cuando sea con base al amor a uno mismo. Creo que para mí es muy importante que no está mal querer encajar en un cierto tipo de cuerpo, en un cierto tipo de estándar, pero siempre y cuando sea con base al amor y estabilidad emocional. Porque cuando es con base en el odio a uno mismo, en cómo nos vemos en el espejo, creo que caemos en un punto muy fuerte y en un punto sin salida, donde nunca nos sentimos suficientes. Realmente por eso mi proyecto habla de cómo nosotras mujeres, pero también los hombres, llegan a caer en ese sentimiento también, darles voz, darles luz y que no están solos, porque tener una lucha interna con uno mismo, por cómo te viste en el espejo, es algo fantástico. Entonces con mi proyecto realmente quiero dar voz y quiero ser portavoz de experiencias que viven jóvenes y mujeres, que es hombres, que aún es un poco tabú y aún se cae un poco acerca del sistema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leanne Cortito, representante de Uclava. El nombre de mi proyecto es Con el Corazón de la Máñez. Mi proyecto está basado en ayudar a las fundaciones y organizaciones en general, a través de nuestros mismos conocimientos, ya que muchas veces creo que la única manera de aportar a estas fundaciones es de manera económica. Cuando yo quiero proyectar a la sociedad, que esa no es la única manera de poder apoyar. Podemos apoyar con nuestras propias carreras, con los conocimientos que tenemos, inclusive con actividades que nos gusta realizar como hobby. Yo estoy trabajando de la mano con una casa cuna y esta casa cuna fue una inspiración para llevar a cabo este proyecto, ya que al vivir la situación que ellos estaban pasando junto con ellos, me di cuenta que hace mucha falta que como sociedad actuemos en equipo en conjunto para poder ayudar a todas estas fundaciones que realmente necesitan de este apoyo. Muchas gracias. Buenas noches. No sé si ustedes alguna vez han sentido que no hay salida a los problemas que tenemos. Y algo que no nos ponemos a pensar es que la salud mental es algo de lo más importante y es algo que en estas generaciones realmente más grandes no nos hablaban. Incluso a la mía no nos hablaban de eso en la escuela. Entonces yo fundé una academia y poco a poco traigo un proyecto que gracias a varios ha crecido junto con varios amigos y damos talleres de autoestima, talleres para dar herramientas a todas esas personas que sienten que ya no hay salida. Que ya no podemos expresar, que ya no podemos vivir. Siempre hay una solución, pero que aún no sabemos y aún no encontramos. Entonces con mi proyecto que se llama Legacy y con todo el equipo, porque hay varias personas que me han apoyado y que estamos haciéndolo poco a poco más grande, estamos ayudando que al menos pequeños, desde los 15 años hasta señores, mujeres, de unas 50, 60, se unen, y hagan algo mejor. No solo por sí mismos, porque cuando uno es feliz compartes energía y esa energía lleva a más personas y queremos formar un legado de personas felices, porque si una persona es buena, lo comparte y el mundo se acercó. Mi nombre es Andrea Toria, de la capital. Gracias. Hola, buenas tardes. Hoy gracias a todos. Represento orgullosamente a la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Mi proyecto se llama Reintegra y va dirigido a los sistemas medicamentos y agrícolas. Yo creo que han escuchado de igual la situación muy incerta. Me estoy asistiendo con la directora para poder ver qué podemos hacer. Estoy todavía pensando en sus telares o si me voy directo a las cárceles con adultos. El proyecto no solamente es que quiero que se empiecen a reintegrar con nosotros y que empiecen a hacer la voz especial, que dicen lo que han desgraciteado, nos recojan, lo que dicen. No solamente es eso. También es educar a los reos, a los presos, para que justamente estando ahí no piensen que una cárcel es otro hogar o que piensen que deben de estar cómodos estando allá adentro. La verdad yo sí pienso que deberían de educarse, tomar talleres, trabajar, que si quieren comer, trabajan. Y que desde adentro puedan ayudar a los de afuera, incluso a su familia, a las personas que dejaron allá afuera y que también ayuden a todos los que nos dañaron en algún momento. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Sahara Mercado. Represento orgullosamente a la alcaldía de Xochimilco. Y antes de platicarles un poco de mi proyecto social, me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez alguien se ha quemado con un cigarro? ¿Alguna vez? O con una plancha de cabello, una plancha de planchar. Duele, ¿no? Duele mucho, arde. Es un sentimiento que es difícil de explicar. Espero que en mi proyecto social yo lo quise hacer personal. Mi proyecto social se llama Sanarles del Corazón. Y es otra cosa porque yo hace 15 años me quemé toda la cara cuando estoy sirviendo. Me tiró una olla. Y es un tema que no se habla mucho. O sea, no hay mucha información en México. No hay tratamientos. No hay nada. Hace 15 años. Hoy en día podemos decir que hay un poquito más de información. Por ese 15 años prácticamente le tocó a mi papá navegar en un mar sin fondos. Es por eso que yo quiero acercarme a niños, adultos, sea la persona que sea, para practicar desde mi experiencia lo que a mí me funcionó. Y que una gente de este tamaño, de esta magnitud, pues no es ningún impedimento para poder conseguir sus sueños. Porque yo tuve quemaduras de tercer grado, de segundo, y hoy estoy aquí, haciendo lo que me gusta. Nada me detuvo. Ni los dolperes que saben que me van a quedar cicatrices enormes. Nada. Entonces, yo quiero compartir con ellos que sí se puede, que hay tips, que hay herramientas, que también hay que sanar desde el corazón. Porque no existe terapia, no existe tratamiento para sanar completamente a mi corazón. Entonces creo que acercándome a ellos, pues yo puedo ayudarlos a salir adelante. Y es que es una plataforma que me gustaría mucho, porque hay mucha gente por medio. Y hay muchos niños que desgraciadamente sufren este tipo de accidentes. Y nadie los está escuchando. Entonces, este es mi programa social, mi proyecto social. Y sea aquí o sea en otro lado, sé que algún día lo voy a llevar a cabo. Gracias por venir. La preparación de la ganadora para el próximo evento y seguir trabajando en su proyecto social. Quiero que la señorita Miranda, que el primero de abril comienza su participación en el Miss México, rumbo al Miss Mundo, hable de su proyecto social y converse un ratito con ustedes. Ella es Miranda Huerta. Hola, mucho gusto. Gracias por estar aquí y apoyar a todas estas hermosas y muy preparadas candidatas. Mi proyecto se trata, bueno, se llama Una Mano Amiga. Y justo como acaban de escuchar, hay tantos proyectos y tantas causas que necesitan ayuda. Soy una persona muy indecisa, entonces dije, bueno, quiero que mi proyecto social trate de ayudar a todas las causas que sean posibles. No solamente una, porque intentamos niños en casa hogar, me encariñé, dije, quiero quedarme aquí. Luego vimos niños con cáncer y otra vez de quiero estar aquí, perritos, todo, todo. Entonces, se trata de justamente una mano amiga que está dispuesta a ayudar, no importa qué proyecto social sea, no importa la necesidad, no importa qué causa sea más que nada, ¿no? Porque hay muchas causas, hay muchos problemas, tristemente. Entonces, bueno, tratar de ayudar a todas las que sean posibles. Pues eso se trata la mía. Como pueden ver, todas las niñas tienen una historia detrás. Todas son hermosas por dentro y por fuera. Creo que las historias de las niñas y sus casas sociales, sus proyectos sociales, hablan mucho sobre ellas y sobre lo que han pasado. Entonces, quiero darles un aplauso otra vez, niñas. De verdad. Felicidades. Felicidades. Creo que es muy importante todo lo que han hablado. Igualmente, ahorita, con Alexis, vamos a hacer un proyecto que se llama Sanar a través del arte, que implica, pues justamente, sanar estas heridas de los niños más que nada. A través del arte me ha tocado conocer niños en casa, su hogar, que no saben qué salida hay, ¿no? Muchos de ellos terminan en la calle, o se escapan porque están hartos del sistema, porque han estado toda su vida ahí, no se sienten queridos. Entonces, pues algo acerca de los presos. ¿Sabían ustedes que el 80% de los niños en cárceles querían seguir, o sea, querían estudiar o trabajar, pero simplemente no estaban los recursos y por eso fueron incluidos al crimen organizado? Entonces, este proyecto de Sanar a través del arte creo que es una salida muy bella. Creo que hace falta más proyectos de este tipo en el gobierno, ¿no? Para niños tanto en lugares de violencia, de situaciones vulnerables, como niños en casa, su hogar. Entonces, creo que es una forma muy bonita de sanar y de enseñar quiénes son expresados, más que nada. Eso es un poquito de mi proyecto social. ¿Cuánto tiempo llevaste de preparación para lograr ser mi Ciudad de México? ¡Uf! Mi certamen creo que duró un año, ¿no? Para ser seleccionada como Ciudad de México. Y ahorita llevo, igual, mi reinado ha sido casi un año. Entonces, pues llevo dos años preparándome. Igual, mido 1.86 sin tacones. Entonces, se imaginarán que yo no tenía ningún par de tacones, no sabía caminar, ¿no? Me la vivo en tenis. Entonces, aquí el señorito Adán me enseñó a caminar. Ahorita uso cómodamente tacones de 15, salto la cuerda, bailo con los tacones. Entonces, mi preparación ha sido muy larga. Igual, preparándome física y mentalmente. Teniendo un seguimiento porque no es nada fácil estar aquí, ¿no? Al final, somos mujeres que representan el sueño de muchas. Y tenemos que llevar en alto la corona y el título. Gracias. Una pregunta. Sí. Gracias López de Mujer Consciente en la revista. Si tuvieras tan solo un deseo, ¿cuál sería tu deseo el día de hoy para todos los pacones? Uf, un deseo. A ver. Está difícil la pregunta, porque no voy a decir lo de paz mundial. Creo que es algo muy bonito que todos querríamos, pero me han educado, soy de la UNAM, entonces, me han educado que la paz es una construcción social, que viene de la mano con la guerra. Entonces, yo pediría que no hayan diferencias económicas tan fuertes. Creo que eso es lo que nos distancia, lo que nos limita y lo que hace que pongamos etiquetas. Entonces, si todos tuviéramos un trabajo digno, una vivienda digna, educación, ¿saben? O sea, si los derechos humanos fueran garantizados, creo que haría un gran cambio en el mundo. Entonces, bueno, digamos eso que mi deseo sería que los derechos humanos estén garantizados en todo el mundo. Madre, que gracias a ti. ¿Qué ha costado a la igualdad? Para la igualdad. Pues, primero, no somos iguales. Yo pediría por la equidad. Creo que las mujeres, pues todas lo sabemos aquí, no hemos sido cosificadas, identificadas, hemos sido vistas como menos. Me impactó un dato que vi en la universidad apenas, que la pena de una mujer que asesina a sus hijos es que hay una perpetua. Y lo máximo de un hombre feminicida creo que son 50 años. O sea, eso ya lo dice muchísimo, ¿no? Creo que sería pedir por la equidad, por el respeto, por la visibilidad de la mujer y también creo que hemos estado en una situación donde se nos ha visto como menos. No es estar igual, es compensar el desnivel y tal vez hacer un poco más, tener más visibilidad todavía. Porque apenas, ¿cómo fue? Creo que alrededor de 1970 fue que la mujer pudo tener una tarjeta de crédito. O sea, mi mamá ya había nacido en esa época, ¿no? No lleva más de 60 años. Es algo muy nuevo para mí. Es una visibilidad. Y me he topado con hombres que dicen de, no sé por qué sé que también estamos iguales, pero no, o sea, estamos iguales por una lucha que lleva años. Y pues yo sigo peleando y le digo a las mujeres que les gustan que no están solas, que tienen una hermana, yo creo que pueden decir que tenemos, tienen 16 hermanas, contándolas ustedes pues todavía más, quienes pueden contar que yo sí les creo, yo las apoyo y yo las defiendo. Y veo mi vida por ustedes. Una de mis mejores amigas fue víctima de abuso. Uf, y ella hoy subió mi historia diciendo, ¿cuántos años voy a tener que pensar en lo que me pasó? Y creo que es una ofensa donde tenemos que apoyarnos y decir, yo sí te creo, yo te defiendo y yo te amo y entiendo que no fue tu culpa y no no fue tu culpa. Sí. 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 ¿Qué les recomendarías a otras mujeres como tú o como ellos, que están aquí el día de hoy? ¿Cuál sería tu mejor recomendación para que una mujer se anime a hacer un proyecto y a participar en la sonda? Ay, otra vez, perdón, estoy sentimental ¿Cuál sería mi... Tu mejor recomendación Para todas aquellas mujeres que dicen Que no me animo a hacer Quiero participar en En estas casas también Siendo que así tienen Mujeres tienen capacidad para hacer eso Y muchas cosas más Pero tú, ¿cuál es tu mejor recomendación? Creo que el amor propio Es algo en lo que tenemos que trabajar Que no es fácil O sea, uno lo dice como Ah, sí, ámate, acéptate Pero es todo un proceso muy largo Pero de ahí empieza El creértela que sí puedes Y el plantearte la meta De lograr tus objetivos Creo que a través del amor propio Uno se quita todas esas barreras Que la sociedad te pone Entonces yo les diría a esas mujeres Esas personas que quieren lograr un objetivo Que empiecen por la tarea De darse cuenta de lo especiales que son Lo hermosas o hermosos Los únicos O sea, estos seres únicos Y perfectos que son O sea, que empiecen por abrazar su identidad Su persona Y de ahí no hay nada Que los pueda detener en este mundo ¿Alguna pregunta para las chicas? Como sabemos Como va a haber una ganadora Que bueno que fueran todas Este... De las demás De las que no queden ganadoras ¿Qué van a pasar con sus proyectos? ¿Se quedarán en el olvido? O sea, ¿se acercarán a sus respectivas alcaldías Para pedir apoyo Para poderlo llevar a cabo? En mi caso Definitivamente es algo que yo quiero seguir Porque es un poco Una historia de vida En la que yo me siento muy inspirada Y durante muchos años Calgué este tema Fue un tema Bastante difícil Para mí De poder sopesarlo y poder hablar abiertamente de que sí, tuve un CCA, ¿sabes? Y ahora que me siento empoderada y ahora que me siento con las herramientas, definitivamente no quiero que se me vaya de las manos. Es un tema que quiero avanzar, más que alejar, que mucho tiempo lo intenté enterrar, intenté silenciarlo, y ahora que ya lo acepto, y ahora que ya tengo la madurez que en este momento tengo, definitivamente quiero que mi mano se ayuda, porque sé que allá afuera hay muchas chicas, seguramente más pequeñas que yo, y seguro más grandes también, que siguen en esta noche entonces definitivamente creo que mi proyecto es algo que quiero seguir continuando porque es algo que me representa y es algo que después del odio lo tenía más, y ahora quiero que más mujeres y más chicos, chicas incluso niños que ya viven estas situaciones puedan madurarlo y puedan aceptarlo y puedan estar a ver si es la mejor adopción. Sí, justo mencionaste lo importante, la verdad es que consigo que a todas nos han apoyado bastante en nuestra alcaldía en mi caso yo pude sumar el proyecto con mi alcaldía y empezamos a trabajar desde el minuto 2 que se me ocurrió la idea pude platicar con ellos y me ayudaron como a formar parte de un programa que ya tenía y justo aprovechamos la plataforma que tenemos para obtener ayuda de ciertas marcas para poder regalar cositas a los niños que a veces no tienen la oportunidad de adquirir simplemente elementos básicos de higiene personal en este caso yo pues obviamente sus pastas y sus cepillos y justo sí, o sea sí lo estamos trabajando ya con nuestras alcaldías y obviamente vamos a seguir con esto porque estamos aportando al lugar en donde nos desarrollamos. Sí, pues en mi caso es mi proyecto de vida o sea, yo no voy a parar hasta tener una fundación que pueda apoyar a niños quebrados o adultos que tienen algo difícil entonces creo que puedo hablar por todas este proyecto empezando aquí pues hace lo que se volvió un objetivo en nuestra vida y pues creo que aunque perdamos ganemos lo tenemos que seguir porque al final ha llegado a un mundo mejor y ayudamos entre todos y pues eso es la labor de que apoyamos. Bueno, exactamente mi compañera ya lo dijo muy claro se tiene que seguir y en mi caso yo soy licenciada de Derecho y justamente yo vi la problemática de todas mis amigas incluso mujeres de mi familia que pasaban por esta cierta problemática y que no se animaban como a hablarlo porque en cierto caso pues da pena y precisamente yo les decía ¿por qué? ¿por qué da pena si tu agresor pues es el que lo hace? y él no sufre esta pena social y precisamente es a lo que yo y lo que yo formé como comunidad con mis compañeras en decirle ¿sabes qué? es un lugar seguro metafóricamente ahorita pero a mí y sé que lo voy a hacer al final va a ser un lugar físico precisamente para todas las mujeres que no saben qué hacer que no se queden nada más como ah bueno una comunidad hay una página hay páginas justamente donde hay teléfonos hay chats que dicen qué hacer pero yo les quiero dar la asesoría como licenciada en decir oye ¿sabes qué? te pasa esto que nos vamos al MPE hacemos esto y lo materializamos no se queda solo como en un bueno ya lo hice pero no me hicieron caso no aquí va a haber como una comunidad atrás de mí apoyándote y haciendo saber que no estás solo y que nunca más tienes que callar y sentirte agargonzada por lo que pasa gracias si no llegan a ganar si llegan a estar en el primer lugar aún ustedes siguen apoyando claro sí queremos brindarles seguir preparándose como modelos profesionales e impulsar en cada uno de sus proyectos precisamente lo que comentaban que no se quede ahí sino continuarlo ya platicaremos particularmente con alguna el continuar este proyecto que ellas tienen entonces sí por supuesto de este lado van a tener todo el apoyo en múltiples actividades en continuar con todo este proceso que no solamente se queda ahí como bien lo comentan solo vamos a estar 20 minutos más en cuanto a preguntas y posterior alguna entrevista particular ya que ustedes quieran realizar pues a cada una hagan el organizador principal con todo 20 minutos más de preguntas y concluimos para ya trabajar lo particular que así lo desean fotografías yo quería comentarles yo quería comentarles que es el 19 de marzo en el teatro Silvia Pinal el evento va a estar enfocado precisamente en la violencia contra la mujer vamos a tener una alfombra linda las seis niñas que queden semifinalistas van a tener un discurso no va a haber preguntas sino que va a haber un discurso de un minuto donde ellas van a hablar sobre la problemática de la violencia contra la mujer a nivel nacional a nivel internacional a nivel personal lo que ellas quieran y precisamente el opening que va a estar a cargo de Maro Romano que aquí nos acompaña su canción tiene que ver un poco con eso la canción del opening y prácticamente sin darnos cuenta todo el evento va a estar basado en la violencia contra la mujer y bueno parte importante de esto quien lleva todo un seguimiento una trayectoria en el empoderamiento de la mujer en apoyarlos es el concejal Víctor Víctor Otero con él vamos a continuar cada uno de sus proyectos él tiene un tema muy fuerte hay poros donde ellas pueden platicar este tipo de experiencia aportaciones y bueno nuestro concejal que hoy nos acompaña lleva un tema y una trayectoria muy fuerte ¿Alguna otra pregunta? Hablando de eso ¿cuál es el reto más importante o más fuerte que tiene una mujer en esta generación de hoy para poder sobrevivir cómo se siente avanzado ¿cuál es el reto más grande que tiene esta generación de hoy? Yo podría decir que hay que romper el equilibrio porque en la actualidad muchas veces la vida de la generación nos compramos con todos tenemos algo en un programa una red que también es algo que no es real pero que nosotros creemos que lo debes y nos compramos porque es un programa sobre todo que ahorita nosotros empezamos muy interesantes en el secretario de la billeta pues creo que lo más importante es también demostrar que ¿de qué facilidad tenemos todos? todos podemos vernos de mujeres mientras yo creo que también es romper esas barreras para los mujeres no nos demoran como somos como estamos simplemente por el ser de mujeres y tener enfatía con las demás personas y nunca sabemos cómo va a quedar bien comentario con una compañera en todo lo que está viviendo el día de hoy y cómo lo debería tomar también para ti y ya para ti tratar de que para ti está en una dificultada yo creo que para ti eso es el reto para mí es la ignorancia como mujer como dijo a lo mejor puede estar desde el estereotipo y las redes sociales y la seguridad en la que vivimos pero para mí es la ignorancia de que la gente no solamente no sabe no quiere saber entonces dejar una huella que tu voz se escuche cuando alguien no quiere escuchar para mí es la ignorancia ustedes como chicas ya como participantes cómo están manejando o cómo van manejando porque como todos decimos y como todos sabemos las redes sociales o te acaban o te suben o te bajan cómo están manejando ustedes el género actualmente porque una por decir que te preocupa a tus altas sociales la mujer es bella por naturaleza la mujer es bella y eso pero si me gustaría a ver a ver a ver me dio un poquito de vista porque justamente ayer tuvimos un caso de hate hacia todas nosotras y fueron muchas emociones varios de nosotros nos memorizamos al vecino como le hizo luego nos lo hizo y luego le dijo ¿qué es lo personal? en mi experiencia personal terminó un show pero te aseguro que desde antes de las redes sociales ¿no? en la escuela estamos en el week en el estudio yo acabo de estudiar y tenía robótica industrial entonces desde el principio era como de es solo para hombres y me rompían mis útiles y me lo escondían pero es joven es misterio no puedes hacer eso y después de eso fue como de ok te gustas y puedo hacer lo que yo quiera yo puedo ser feliz como a mi me gusta y por ejemplo ahora que en las redes sociales me ha caído mucha mita o hay gente más lisa la gente más guapa claro siempre va a haber alguien mejor que tú siempre y eso ¿sabes qué? me importa porque en el camino lo de ti mismo es malo y sobre todo por ejemplo el hate en especial que me caí ayer ay no llamo porque es como de la persona que escribió este comentario tan feo te aseguro que en tu vida te ha puesto tacón te ha subido en el cenario y has sonreído a miles de personas que están en el traje de mano entonces es como no hay punto de comparación si tú estás segura de lo que eres nada más importa y yo estoy segura que al menos si esta de nosotras en el cenario ni si esta con miranda estamos felices de lo que somos porque por eso estamos para demostrar que somos mujeres fuertes a la organización hablando sobre este mismo tema ustedes yo creo que también ya durante años han pasado yo creo que muchos hasta nosotros mismos ya como reporteros como de comunicación hemos pasado por lo mismo pero ustedes más principalmente como mujeres como dijeron la plasma de que no es lo mismo de llegar para hacer un escenario hablar había un meme que decían ah si tú me criticas ven y párate y le enseñan lo que sabes en frente de un escenario ahora ustedes yo creo que ya es tanto que a veces han presidido a pedir ok gracias por la por la mala publicidad pero a la vez buena publicidad que me estás dando por todo lo que estás tirando porque estás haciendo que voltee la gente a ver si exactamente y vean lo que realmente se está haciendo ver que llegue a otras milladas ustedes como lo manejan ustedes como organizadores pues mira yo creo que la mejor manera es prepararla para que ellas se enfrenten al público y se enfrenten a todo el mundo yo creo que el trabajo que hemos hecho ha sido excelente con todas las niñas darles seguridad este enseñarles que como ellas no hay ninguna que se sientan reinas desde que pisen en el escenario y entonces esa es la manera de manejarlo aunque me ha tocado responderlo cuando yo nunca respondo en las redes a nadie ayer esto lo corté por la cabeza respondiéndoles yo a la gente que hizo el comentario y yo nunca hago eso pero tuve que hacerlo y ponerlas no en comparación ni nada porque no son comparables con nadie decirles las virtudes que tienen ellas y preguntarle a ellas que han hecho en su vida a la persona que escribió eso ¿sabes? no te puedes parar en un escenario ni compararte con estas niñas que la mayoría tienen carrera universitaria la mayoría hablan tres idiomas dos idiomas y aparte de eso tienen tiempo para dedicarle a su belleza entonces no te compares con ellas bueno también parte de eso igual dentro de la agencia de todo esto de igual forma se les contesta amablemente ¿no? aparte de la agencia también hemos recibido comentarios así igual no son tan lindos no se ven elegantes no se ven bien y la verdad es que al final les agradecemos con un mensaje y eso ¿no? les mandamos les agradecemos el comentario eso nos ayuda también para mejorar que reciben de la mejor manera igualmente personal bueno a forma personal yo decidí ya no hacerle caso al hate ¿no? porque luego a veces nos pasa que es un comentario malo y no sé 15 buenos 500 lo que sea y nos enfocamos en ese uno malo y ya te bajoneas o no puede ser me dijeron esto ¿será que tienen razón? ¿por qué lo hacen? si yo sonreí o si soy una persona ¿por qué no? entonces yo lo que recomiendo es borrar el comentario y enfocarte en los positivos porque siempre hay una persona que te quiera ver caer siempre pero pueden haber otras que te quieran ver tener éxito en la vida y creo que hay que aferrarnos de esas personas que nos hacen crecer y nos ven por quiénes somos justo mirando a mencionar algo muy importante y eso nos lo enseñó Adán junto con otro grupo de personas desde el principio que nosotros desde que entramos a prepararnos aquí somos un agente de cambio a las personas que nos hacen a nuestro alrededor no concentrarnos tal vez en lo que a veces los comentarios malos sino en todo lo bueno que podemos generar a nuestro alrededor porque sí hay muchas personas que te ven como un ejemplo como pasos a seguir entonces justo tienes muchísima razón porque a veces tú te bajones por eso pero no te estás dando cuenta de que muchas otras personas te están usando a ti de guía de camino entonces creo que eso es más importante estar para esas personas que te están usando a ti de guía y de camino y también que sepan que pasamos por esos momentos pero cómo salimos adelante también y bueno creo que al final del día demostrarnos y hacerse saber que pues realmente uno no tiene que demostrar nada sino demostrarse a uno mismo que es capaz y que puede y que es claro que puede lograr las cosas y fomentar eso igualmente a las chicas o a los niños pero sí sí ser muy muy seguro y hacer mucho hincapié en eso que al final a ti es a quien te debes demostrar que puedes que luches que no lo olvides porque uno eres el único que pasa por eso bueno me voy a decir no sé qué, qué, cómo, hago pero yo soy actriz entonces estoy acostumbrada a que hagan en varios comentarios ¿no? y bueno nunca me han hecho como que me apaquen no puedo decir que por experiencia personal se lo que se presenta es muy un poco así y desde el certamen no he recibido como un comentario directo o personal a mí como tapea o un comentario tónico y si lo recibiera pues me lo imagino porque si entonces como un reflejo ¿está bien? o sea al final para mí es mejor que hablar cuando no hablen no les importa entonces sean buenos sean malos al final es la persona cómo está reflejando lo que a él le afecta o no le gusta de esa persona entonces al final es tomarlo de quien venga sí y completamos toda esta parte de los testámenes de belleza yo creo que a todas nos pasa a todas del grupo que han estado de belleza romper justo con ese estereotipo de decir ¿por qué es bonita es tonta? ¿no? porque es bonita no sabe o porque es bonita no estudia yo creo que al final es algo con lo que todas luchamos todas las niñas que hemos gustado luchamos con estas cosas constantemente yo recuerdo cuando inicié que me decían ¿por qué esta mente está hecho? o sea no son tontas están huecas no saben y realmente no saben la calidad de niñas que hay y solo nos escuzgan sin saber entonces creo que estas plataformas de verdad son muy importantes para que la gente se den cuenta que ser bonita no viene relacionado con tal tonta pues aquí vemos muchas mujeres empoderadas el día de hoy creo que cada todo cada una realmente que quiera chicas las organizadoras porque realmente es una es una labor titánica en organizar un santamen se los digo por experiencia siempre me he metido en todo pero realmente titánico no es nada más tocar una puerta hay que tocar miles de puestas para todos aquellos que te quieran apoyar y ustedes como chicas también tocar puestas y tocar las cantidades y ver a los alcaldes que quieran apoyarlas yo realmente me siento orgulloso de todas y cada una de ustedes chicas y felicidades en Aragüera gracias 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 nos esperamos el número ya va a ser aparto tú eres el alcaldía no a mí no a mí ya no a mí ya no a mí no a mí les parece bien si concluimos y ya comenzamos con algunas entrevistas fotografías particulares no a mí yo quiero hacer una pregunta antes de perdón por interrumpir ya hablamos del tema cultural ahora vamos a hablar de la parte fríbola acabando esto ya hizo un año después obviamente ustedes han cambiado de un tiempo para acá ustedes ya estuvieron en certámenes ese es el primero pero este es el segundo mejor a nivel mundial ya marco un después de haberlo vivido la pregunta es después de esto que sigue algunas van a seguir con el proyecto otras van a seguir con otras plataformas porque después de esto prácticamente sigue México Universal o no sé qué tenga de la mente aquí ya salió Vanessa Ponce y Word y ya salió yo aquí yo creo que no sé los compañeros por tanto Adán como yo pues hemos imaginado que en especial la clase de la futura Miss War o una Miss Universo ¿qué sigue después de esto? ¿alguien ha pensado que sí le voy a seguir? o hasta aquí llegué y soy feliz ¿qué sigue en ese plan frívolo de la moda? yo no creo que sea frívolo perdón yo no creo que sea frívolo o sea creo que si estamos aquí es porque creemos que los certables de belleza van mucho más allá que lo físico y que es una plataforma para darnos a conocer y impulsar nuestros proyectos sociales tanto Miss Mundo como Miss Universo son plataformas que impulsan a la mujer para conseguir una finalidad y para o sea tienen son de carácter altruista entonces creo que la palabra frívola viene sobrando en la pregunta y bueno de nuestra parte pues van tienen todo el apoyo lo mencionamos hace un momento en continuar en su carrera profesional como modelo en continuar para diferentes marcas continuar continuar y continuar con lo que ellas ya formaron y darle ese impulso desde mi experiencia pues con el proyecto lo he trabajado desde hace más de un año en principio no sabía que iba a estar en un médico así lo quería lo deseaba pero no sabía que iba a estar aquí el día de hoy y lo empecé a trabajar porque es algo que creo desde el corazón que quiero compartir y más que nada es generar antes y menos personas y fuera de ello la parte como dices de los esfuerzos ahí me gusta mucho participar más allá de que nos vemos hermosas todas realmente es que conoces en este caso 15 versiones de mujeres 15 formas de ver el mundo y eso solamente es a nivel aquí en Ciudad de México ahora imagínate cuando vas a otros estados y cuando estás más chica de los 32 estados el mundo es más grande México es más grande entonces a mí esa parte es lo que me gusta es muy bonita claro vernos hermosas jugadas a las mujeres claro que lo es lo es negar pero también es hermoso conocer cómo piensa la gente y que es muy grande ¿Listo? ¿O qué mensaje concluirían unificado para las mujeres? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A lo mejor a las mujeres que las vean y a las mujeres ¿Qué mensajes es que quieres mandar a ellas? ¿Les podrán ir? ¿Por qué muchas mujeres hay muchas mujeres que quieren estar en su lugar miles podría decir pero hay mujeres que no se atreven ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué mensaje le quisiera pedir para la comunidad de la comunidad Bueno a mí o sea creo que está aquí mi experiencia ha sido una plataforma que he disfrutado mucho pero que principalmente me ha ayudado a conocer qué tan fuerte y qué tan capaz puedo ser y creo que lo que yo quisiera decirle a las mujeres es que de verdad creemos tenemos que creer en nosotras tenemos que amar confiar en nosotras y demostrar que todo lo que queremos hacer lo podemos hacer y ponemos en nuestro esfuerzo estar en una plataforma de este nivel nos ha ayudado y sé que va a ayudar a muchas mujeres a encodernos aún más y demostrar lo poderoso que podemos hacer yo creo que diría tres oraciones la primera sería como no te culpes o sea jamás y abarcan todos los aspectos de la vida no te culpes de nada dos busca una red de apoyo y claro que puede ser de mujeres de verdad nosotras aquí la hemos hecho y es increíble nos hemos contado de todo hemos pasado de todo y todas estamos y creo que la tercera sería me mencionaron una palabra que me dijeron que si eres mujer tienes que aguantar no te aguantes nada nada ni mentiras ni faltas de respeto ni injusticias ni nada creo que yo les diría esas tres palabras yo de mi lado definitivamente quisiera dar este mensaje y les diría hermanas no estamos solas hoy ya no hay competencia entre nosotras hoy somos unas manamigas hoy somos un apoyo hoy somos una red que nos eleva hacia alguien somos hermanas al final del día y estamos para apoyarnos porque al final del día muchas voces suenan y retumban más que solamente yo les diría que somos somos capaces somos poderosos obviamente no es fácil no es de que como Barbie hace lo que quieras hacer esfuérzate trabaja por lo que quieras créetela y creo que puedes vencer lo que quieras y en cuanto a los certamenes que muchas mujeres no se atreven como bien mencionaron a mi también dijeron de por qué estás ahí o sea no no eres hueca eres estudiada no lo necesitas pero justo creo que los certamenes estamos luchando para que se vean como algo más que una cara bonita que no se vean como frívolos o banales porque al final es una plataforma que impulsa a la mujer mínimo en Miss Mundo creo que estoy segura que la ganadora Miss Mundo tiene un papel muy importante en la ONU entonces de ahí ya pueden saber que pues estamos haciendo trabajo o sea estamos trabajando por un cambio y bueno que la belleza física cuenta pues más que la belleza física creo que se trata como de esta imagen de salud ¿no? de un cuerpo atlético una persona sana mentalmente ¿no? por amor a los demás amor a las buenas acciones entonces le diría a las mujeres que no se atreven que dejen los estereotipos de lado que vean a las mujeres que concursan de qué se trata sus historias de vida y vean que no somos tan distintas ¿no? o sea entre mujeres creo que todas tenemos mínimo hubo una historia que compartimos un gusto culposo una cosa todas compartimos una cosa tanto buena como mala entonces sí que no se comparen en lo que parece inalcanzable sino en la hermandad que compartimos muchísimas gracias vamos a abrir espacio para que gracias y